DJ Tabalero, esto es una mezcla más de DJ Misa Señoras y señores, ha llegado el momento del descontro Un, dos, tres, cuatro Dance like a stripper Dance like a stripper Dance like a stripper Dance like a stripper Dance like, dance like, dance like a stripper Dance like a stripper I'm about to hit the club and dance like a stripper Dance like a stripper Mami, manos arriba Mami, manos arriba Mami, meneate Mami, sacúdete Mami, manos arriba Mami, manos arriba Mami, meneate Mami, sacúdete 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!